Comienza así, bien de animal Llevas tejiendo telarañas Verdad sutil, sudor y sal Y voy cayendo entre tus garras Volver a entrar en vos Volver a ser tu dios Volver a entrar en vos Es todo lo que necesito Piel de rubí Te encuentro sin buscar Y vas tejiendo telarañas Parece amor Se siente tan real Y voy cayendo entre tus garras Volver a entrar en vos Volver a ser tu dios Volver a entrar en vos Es todo lo que necesito Es todo lo que necesito Solo si pudieras ver mis días Solo si supieras que no hay vida Termina así Bien de animal Y ya estoy preso en esta trampa Volver a entrar en vos